Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. Y sí, si notan algo raro, es que sí, estoy pelado. Estoy pelado, me he rapado, me he rapado la cabeza porque quiero que me crezca esta parte de la cabeza. O sea, antes lo tenía como rapado hasta acá y quiero que me crezca todo parejito. Así que bueno, se ve medio raro y parezco un reggaetonero de primera, pero bueno, se van a acostumbrar. Y en una semana seguramente ya lo voy a tener largo hasta acá. Así que bueno, hoy tenemos un gameplay, señoras y señores. A decir verdad, hoy tenía pensado grabar Shander Simulator. ¿Pero qué pasó? Hay un problema porque ayer hubo una nueva actualización. El creador hizo una nueva actualización. Y el problema es que tiene un error esa actualización, que no te deja jugarlo. He visto, he entrado a la página del creador de Shander Simulator. Y tiene varios mensajes que a muchas personas le están pasando lo mismo. O sea, entras al juego, vas todo bien y al momento de llegar a la escuela se traba. ¿Se traba? ¿Qué pasó? ¿Qué carajo está pasando acá? Bueno, no sé qué carajo pasó, pero bueno. Al momento de llegar ahí se traba y no sé qué pasa. Así que bueno, voy a poner acá porque no sé qué carajo está pasando. Así que bueno, pero bueno, vamos a jugar otro juego. Muchas personas me habían pedido que vuelva con un juego de la sección de juegos nostálgicos. Y qué mejor que volver con uno de los mejores juegos de mi infancia. El Mortal Kombat Trilogy. Y otra cosa que le tengo que pedir perdón, disculpen si se escuchan ruidos de fondo como perros ladrando, autos pasando. Pasa que me cambié de habitación, estoy grabando en una habitación que justo la ventana da para el lado de afuera y se escuchan todas esas cosas como el perro que está ladrando ahora. Acá estamos en la sección de personajes. A decir verdad, hace un montón que no juego Mortal Kombat Trilogy. Me recuerdo yo, en mi infancia era uno de los juegos que más jugabas y me pudo declarar un pro en este juego. Obviamente cuando era chico, ahora estoy un poco oxidado. Pero bueno, vamos a arrancar este juego con uno de los personajes que yo era, o sea que manejaba mejor, que era Scorpion. Así que vamos para allá. Bueno, como hace mucho que no lo jugaba, voy a elegir la primera torre para entrar un poquito en calor. Eso sí, vamos a intentar ganar esta primera torre y vamos a intentar jugar algunas peleas en la torre más alta. A ver, vamos a medir mi nivel. En este momento se va a probar en qué nivel estoy en este momento. Así que bueno, el primer oponente es Zermak. A ver, toma Zermak, toma. ¡Uh, hijo de perra! ¡Pera, pera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me estaba Tomasa! Toma, patada en tu cara, maldito Zermak. Ahí va, vamos a ver. Toma, toma. Ahí está, hermoso, hermoso. Me acuerdo de esos combos. A ver, el otro combo que me sabía era este. Toma Zermak, toma. ¡Ey! ¡Se murió! ¡Vamos! Primera ronda es mía. Y para decir verdad, para ser más específico, estoy jugando con un joystick de PlayStation para que se me sea más fácil. Porque si no, si jugaba con el teclado, iba a ser un queso en este juego. Así que toma, para acá, hijo de perra. ¡Toma, toma, toma! ¡Ah, está hermoso! Eso sí. Eso sí, no me pidan fatality, señores y señores. Porque no me acuerdo ni de una sola fatality. Y acá tengo el joystick para que vean que estoy jugando y que me está resultando más fácil hacer los combos. Porque ustedes saben que estos juegos se juegan con joystick. No se juegan con teclado. No se juegan con teclado. Venía para acá. ¿Te haces invisible? No sirve de nada eso, Smug. No sirve de nada. No sirve de nada. Y conmigo menos. Toma, te reparto un par de patadas en la cara. ¡Es hermoso! ¡Qué bueno que soy! ¿Fatality? ¡Sí! ¡Fatality! Bueno, a decir verdad... A decir verdad no sabía si me iba a salir. Hice un gancho nomás. Quiero decir que apreté el de abajo y el de piña alta. Y bueno, y me salió la fatality. ¡Uh, hijo de puta! ¡Épica pelea! ¡Épica pelea! ¡Sub-0 contra Scorpion! Y Sub-0 está enojado, Sub-0. Está enojado. Está enojado porque... ¡Toma, toma! ¡Ahí está! Te repartí en la cara, hijo de puta. Pero esperen que me voy a tener que concentrar un poquito acá porque... ¡Vení en cara! ¡Uh, hijo de puta! No quiero hacer ningún movimiento falso porque... ¡Hijo de puta! ¡Viste! ¡Ah! ¡No! ¡Me va a matar! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, señoras y señores? ¡No! La primera ronda que pierdo. Igual me está yendo mucho mejor de lo que esperaba. Yo pensé que iba a estar más oxidado de lo que estoy. ¡Uh, hijo de puta! Pero no, no. Sub-0 me está dando una paliza épica. ¡Hijo de puta! ¡Pero pará! ¡Me dejá jugar! Sub-0, déjame... ¡No, no puedo creer! ¡Me vas a ganar! ¡Me vas a ganar! ¡No! Y encima me acaba con un brutality. ¡Hijo de puta! No, te la puedo creer. No te la puedo creer. Me recordó lo difícil que era este juego porque... Ahora si vos le das el Mortal Kombat X, el Mortal Kombat 9 a un niño de 7, 10 años... Te lo pasas seguro, te lo pasas seguro. Pero en Mortal Kombat Trilogy no todos podían terminarlo. No todos se sabían los trucos. Había que... Para ganar acá tenías que saber pelear bien. Pero bueno, voy a elegirme a otro de los... De los... De los ninjas que sé manejar muy bien. Me sé los combos también. No tiene fatalities acá. Pero bueno, me sé los combos de Noob Saibot. Soy muy bueno. Tengo que decir que soy muy bueno con Noob Saibot. Vamos para allá. Cagaste, Sub-Zero. Cagaste. ¡Uh! Hijo de puta. ¡Para! ¡Para! ¡Para un cachito! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Hijo de mil! ¡Me está dando más igual, eh! Tranquilos, tranquilos, amigos. Tranquilos. Espera. Espera que me acerque un poco. ¡Ay! Si solo le pudiera encajar esta. Ahí está. Perfecto. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ay! ¡Pumba! ¡Abajo, arriba! ¡Ay! ¡Se la cubrió el hijo de perra! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Vamos de vuelta! ¡Pumba, pumba, pumba! ¡Ahí! ¡Abajo, arriba! ¡Te engancho! ¡No puede ser que se cubra mi ataque ahí en ese momento! ¡Ay! ¡Tan cerca pero tan lejos, señoras y señores! ¡A este le gano! ¡A este le gano este hijo de perra! ¡No se va a librar de mí! ¡Toma! ¡Ya se la sabe! ¡Ahora sí! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Si te engancho a este combo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Hay que estar tranquilo acá! ¡Hay que estar tranquilo! ¡Oh! ¡Pumba! ¡Y! ¡Ay! ¡Se cubre siempre ese ataque! ¡Si lo pudiera enganchar! ¡Toma! ¡Noob Saibot Win! ¡Noob Saibot Win! ¡En tu cara, Sub-Zero! ¡En tu cara! ¡Vamos! ¡Ronda 3! ¡Se define acá! ¡Se define quién es el ganador! ¡Se define! ¡Yo voy a ser el ganador! ¡Toma, toma, toma! ¡Voy para acá! ¡Hermoso! ¡Ahí está, ahí está! ¡Bien! ¡Pumba, pumba, pumba, pumba! ¡Y! ¡Ahí! ¡Y ahí! ¡Y! ¡Toma! ¡Para ustedes! ¡Para ustedes! ¡Para ustedes! ¡Escuchen! ¡Flawless Victory! ¡Flawless Victory! ¡No me alcanzé a pegar ni una vez! ¡Ni la vio! ¡Ni la vio venir, Sub-Zero! ¡Ni la vio venir! ¡Me elegí a Noob Saibot! ¡Y soy un pro! ¡Soy un pro! ¡Esto lo termino! ¡Esto lo termino con Noob Saibot! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Estoy bien! ¡Tranquilos! 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 ¡Trama! ¡Bien! ¡Al límite! ¡Al límite! ¡Al límite! ¡Lo vieron! ¡Lo vieron al límite! Tranquilos, tranquilos ¡Ronda de 3! ¡Se define! ¡Se define acá! ¡No! ¡Toma! ¡Comete esta! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Hace el ataque! ¡No! ¡Hace el ataque! ¡No! ¡No! ¡Vino con todo! ¡Ahí está! ¡Vino con todo! ¡Pero yo también vengo con todo, Raider! ¡Vengo con todo también! Tranquilo, tranquilo ¡Quedate abajo! ¡No! 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 ¡Ahí otro más que me termina con un Brutality! ¡No! Esto no puede ser ¡Vamos que esta lagarra! ¡Me hizo enojar! ¡Me hizo enojar Raider! ¡Me hizo enojar! ¡Ahí! ¡Te subo! ¡Hace el trueno, papá! ¡Hace el trueno! ¡Tranquilo! ¡Hácelo! ¡Para! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto, Raider! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Trueno! ¡No! ¡No puede ser que si recién estás cayendo! ¡Recién tocaste el piso! ¡Ya te estás cubriendo, hijo de mil! ¡Te traigo acá! ¡Patada! ¡Pomba! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Toma! ¡Oh, no, no! ¡Que tengo miedo cuando viene corriendo! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo en mis manos! ¡Lo tengo en mis manos! ¡No! ¿Cómo le puedo haber ganado esa? ¡No! ¡Me puede costar la vida! ¡Me puede costar la vida! ¡Tranquilo! 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 ¡Respira! ¡Respira, Maxi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fumate mi trueno, forro! ¡Nos dio pelea, Raiden! ¡Nos dio pelea! ¡Y no podíamos esperar menos de Raiden! ¡No podíamos esperar menos de Raiden! ¡A este no sé cómo lo voy a ganar, eh! ¡Porque no me acuerdo ninguno de los combos! ¡Ay, hijo de mil putas! ¡Me tiró como una bolsa de papas! ¡No! ¡Para! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡A ver! ¿Cómo era? ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien! ¡Me acordé del combo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ahí está! ¡Codazo! ¡Bien, bien, bien! ¡Estoy en agresor! ¡Estoy en agresor! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Fumate! ¡No, hijo de mil putas! ¡Vení, vení, vení! ¡Toma! ¡Bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡Estuvo difícil! ¡Estuvo difícil! ¡Pero lo controlé! ¡Controlé la situación! ¡Vamos! ¡Sigo en agresor, anda! ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate, bestia! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Mantente alejado! ¡Mantente alejado! ¡Pumba, pumba! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien, hermoso, hermoso! ¡Sigamos así! ¡Sigamos así! ¡Vení, vení! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡No! ¡Hijo de mil! ¡No, no, 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 no! ¡Tranquilo, Maxi! ¡Tranquilo! ¡Eh! ¿Cómo puede ser? Yo le estaba haciendo un combo ¡No! ¡No, me ganó! ¡Me ganó, hijo de puta! ¡Toma, toma! ¡Aléjate, bestia! ¡Aléjate, bestia! ¡Infernal! ¡Bien, bien! ¡Oh! ¡No sabía que le podía hacer esto! ¡Bien! ¡Oh! ¡No sabía que le podía tirar un ataque! ¡No sabía que le podía tirar un ataque! ¡Vencé que me lo rebotaba los ataques! ¡De pedo gané! ¡De pedo! ¡Oh, hijo de mil! ¡Este te tiro! ¡Ahí está bien! ¡Lo tengo! ¡Ahora! ¡Ahí está bien! ¡Perfecto, perfecto! ¡Y arriba! ¡No, no te... ¿Cómo te vas a reír? ¡Hijo de puta! Igual era una trampa ¿Era una trampa? No, esto no le hace nada No le hace nada No le hace nada Ahí está Lo controlamos ahí Lo traemos acá ¡Pégale! ¡Pégale, Regain! ¡Bien! ¡Ay! ¡Pégale, Regain! ¡No! Intercambio, intercambio de golpes Intercambio de golpes Si lo mantengo así alejado Si lo mantengo así alejado ¡Le puedo ganar! ¡Vamos! ¡Combo maricón! ¡Combo maricón por parte de Maxi! ¡Ay! Estoy al borde de la muerte ¡No! Me ganó Me ganó No pasa nada No pasa nada Otro luchador ¡Arrancamos con un...! ¡Toma! ¡Bien, bien, bien, Johnny! ¡Bien, bien, bien, Johnny! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! 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 ¡No me lo puedo creer Que le haya ganado así! ¡No me lo puedo creer Que le haya ganado así! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Que tú puedes! ¡Vamos! ¡Elevate, elevate, Shokan! ¡Elevate! ¡Ay, hijo! ¡Toma! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, vuelta! ¡Combo maricón! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡No! ¡No, no, no, no! Tengo que esperar Tengo que esperarlo ¡Eperalo, esperalo, esperalo! ¡Eperalo! ¡Ahí está! ¡Ataca! ¡Ahí está! ¡Ataque! ¡No! ¡Ya no, no, ya no, ya no! ¡Una vez se lo come! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Me ganó! ¡Me ganó! Bueno, igual Ganarle un ron con Johnny Cage Fue más que suficiente para mí Porque La verdad no tenía pensado Ni siquiera ganarle un ron Pensé que nadie iba a sacar Ni un poco de vida Ahí está, bien ¡Pumba, pumba, pumba! ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Gancho! ¡No! ¡No, no, no! Dejes que te pegue tanto ¡No dejes que te pegue tanto! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Toma, combo ahí ¡Y el último! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, que le gané a Shao Kahn! Después de Creo que después de Cinco años Que no jugó a Mortal Kombat Trilogy Le pude volver a ganar A Shao Kahn Señoras y señores Esto es un momento épico para mí Esto es un momento épico para mí Shao Kahn No es más Tú eres el campeón de Mortal Kombat Trilogy Ahí vamos Arrancamos con Ermac Toma, super combo Super combo No, te lo puedo creer Se está laggeando un poco el juego Pero no importa Porque te voy a ganar Te voy a ganar con lag y todo Hijo de puta ¡No! ¡Para! Ahí está Pumba, pumba, pumba ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó con mi combo? Quedó a medias Culpa del lag Culpa del lag Ustedes lo vieron Culpa del lag Acabo de perder Señoras y señores Esto no puede ser posible No puede ser que el lag Juegue en mi contra Ahí está, bien Hermoso Toma Pumba, 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 pumba Pumba, pumba Hermoso, hermoso, hermoso Hermoso No me detengo Para, no me rompan las pelotas No me rompan las pelotas Hermas No me rompan Uy, hijo de puta Tranquilos, tranquilo Maxi Ahí Ahí Oh, te dejo un hielo Toma No, no Que me gana No, que me gana Morite Dale que le gano un round Por lo menos Bueno Mis habilidades Si no en la torre más alta No sirven para nada Y encima me matan con un Brutality Ustedes pueden ver Cómo es posible Cada vez que me mataron Me hicieron un Brutality Así que bueno Señores y señores Yo voy a dejar el video hasta acá Porque si no Se va a hacer muy extenso He jugado ya como 20 peleas Así que bueno Si les gustó el video Por favor manita arriba Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse Ya saben Si quieren más Mortal Kombat Trilogy Si quieren que juegue Mortal Kombat Trilogy Con D'Angelo Con mi hermano O hacer un super torneo De Mortal Kombat Trilogy Y ver quién es el ganador Ya saben Déjenlo en los comentarios Y demuéstrenlo con los likes Así que bueno Nos vemos la próxima Gracias por ver hasta acá Un saludo para ustedes Chau 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 No, no, no.